En el cielo de Arizona ¿Habéis visto esas luces? ¿Qué luces? Miles de personas fueron testigos de algo imposible Ahí están Basada en hechos reales ¿Qué estáis mirando? Paldita luz Esto no es un encuentro en la tercera fase ¿Estáis bien, chicos? Matt, Joe está herido Sácamelo Hay que llevarla a un hospital Iré a buscar ayuda ¿Has oído eso? ¿Habéis oído? Matt ¿Dónde estás? Matt ¿Ha sido un disparo? ¡Entrad enseguida, rápido! Apartaos de las ventanas Ahí fuera hay algo Os suplico que me creáis ¡Es Matt, está afuera! ¡No, no, 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 no es Matt! ¡No salgáis! ¡Molly! ¿Qué ha pasado? Me gustaría saberlo ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Déjame entrar! ¡Se meten en nuestras mentes para controlarnos! ¡Ayúdenme! 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 Gracias.